El rosedal Ahí está el buchón La paloma que indica Tiene un buche más grande Avisa cuando viene Claro, cuando las palomas vienen Les avisa que está acá el lugar Y para que aterricen Además es muy lindo Bueno, es blanco Pero bueno, dicen que no necesariamente es blanco Y tiene como un buche más grande Ahí va, abajo ahí Ahí está, ahí se ve el buche más grande